La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral declaró procedente la adopción de medidas cautelares solicitada por los representantes de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Encuentro Social y del Trabajo, así como del representante del Poder Legislativo del PAN respecto a la difusión de los promocionales de la senadora Ninfas Lina Sala, así como del pautado por el Partido Verde Ecologista de México intitulado como Carlos Puente Vocero II. Por unanimidad, la Comisión de Quejas ordenó a los concesionarios de televisión que están transmitiendo estos promocionales suspender los anuncios en que no podrá exceder las 24 horas contadas a partir de la notificación de esta determinación. La Comisión de Quejas ordenó también al Partido Verde Ecologista de México para que en el término de seis horas contadas a partir de la notificación de esta determinación sustituya ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral los materiales pautados por dicho partido político intitulados como Carlos Puente Vocero II. Informo para nuestra Vizionoticias, Héctor Juárez.